La Laguna de Guatavita, templo sagrado de la cultura muisca o chifcha, es una belleza natural a 3100 metros sobre el nivel del mar, abrazada por la imponente cordillera de los Andes. Es en este lugar sagrado donde nació la enigmática leyenda de El Dorado. Aquí, los ritos y las alabanzas a los dioses de los muiscas se hacían con baños de oro. Sus cuerpos se sumergían en la laguna para ofrendar a los dioses todos sus tesoros. Según los historiadores, el baño en oro era únicamente cuando se proclamaba como cacique a la persona elegida, la cual debía aplicarse ungüentos, ponerse oro en polvo sobre la piel y llegar totalmente puro de pensamiento a la laguna. Ya en el lugar debía sumergirse y al emerger de las aguas de la Laguna de Guatavita, se convertiría en una persona sabia. Esta belleza en donde soplan los vientos desde los cuatro puntos cardinales en la cima de los Andes, es uno de los mejores lugares de Colombia para el turismo contemplativo. Los turistas también pueden visitar el pueblo de Guatavita la Nueva, lugar con diseño y arquitectura que hace referencia al estilo de la colonia. El color blanco prima en toda la arquitectura urbana, tejas en barro, carpintería en fina madera, amplios espacios en sus casas, un mercado con artesanía colombiana, restaurantes y cafés entre calles y callejuelas empedradas. La Laguna del Cacique Guatavita, con un área de 613 hectáreas, fue descubierta en 1537 por el español Gonzalo Jiménez de Quesada y está a 57 kilómetros al norte de Bogotá, entre los municipios de Sesquile y Guatavita la Nueva. Este parque natural es protegido por sus propias comunidades como un verdadero santuario de la cultura muisca. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.